No, 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 nada de magia. Guardaré las varitas de virtud ahora mismo. ¿Pinas primavera? Uy, yo creo que ya basta de perder el tiempo en tonterías. Piensen en lo que dirá Rosa cuando llegue y se encuentre con esta basura. A mí nadie me quita de la cabeza que hay que usar las varitas de virtud. Las tres nos estamos portando como tontas. ¡A trabajar! No sé a que vaya a regresar antes de que hayamos terminado. Adelante. No sé a que vaya a regresar antes de que hayamos terminado. Vaya, qué agradable sorpresa. Esa trampa la puse para un campesino y ¡qué logro! ¡Que caiga un príncipe! Llévenselo. Pero traten al príncipe con gran delicadeza. Tengo mis planes para mi huésped real.